Y la aurora traerá el rocío que añoran Las flores de mis deseos Con la esperanza de un sol desnudaste el alba Pajarillo que llegó aparecido de la nada Como buscando un destino Quizás dejando perdido El rumbo del amor Pica flor de la mañana Que te agitas en mi ventana ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma Y a dónde va tu volar? Pica flor de la mañana Que te agitas en mi ventana ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma Y a dónde va tu volar? Se abrirán Al calor de tus besos Con ansias Mil pétalos en colores Alentando a los amores Cautivos del fuego Pero el hechizo Se quebró en silencio Tras el cristal Que descubre tu levedad Espejismos de la luz Confunden tus ojos Pica flor Pica flor Tan solo es tu reflejo El que aprendaba Tu corazón Y derramó Cual narciso en un sueño La copa De la ilusión N decreased O, etc. O, etc. Usa De la la ilusión En los ríquidos En el meibo es danej Pica flor confundense Tan solo es tu reflejo el que ha prendado a tu corazón Y derramó cual narciso en un sueño la copa de la ilusión Picaflor de la mañana que te agites en mi ventana ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma y a dónde va tu voler? ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma?